Me parece que es importante contextualizar este conflicto. En primer lugar, nosotros recibimos hace ya unos días atrás a un grupo de padres que hicieron algunas presentaciones escritas donde planteaban su descontento con la utilización del lenguaje inclusivo por parte de la señora vice-directora y además planteaban algunas denuncias con respecto a algunas irregularidades que según ellos estaban ocurriendo en la escuela. Estas irregularidades tendrían que ver con algún tipo de adoctrinamiento de actividades proselitistas que no eran adecuadas a llevar ahí. Quiero aclarar esto porque este tema ha tenido muchísima trascendencia y como uno de sus ejes aparece el lenguaje inclusivo. Hay también algunas denuncias con respecto a algunas otras temáticas. Ante esta situación, la Dirección General de Escuelas tiene perfectamente normado cuál es el procedimiento que se hace. Se receptan las denuncias de los padres, se le da vista a la docente para que haga un descargo y comience a ejercer su derecho de defensa. Se forma una pieza administrativa y ese expediente se eleva a los órganos que van a tener a su cargo realizar la investigación, que es juntas de disciplina. Y luego, ya en última instancia, la decisión del Director General de Escuelas con el asesoramiento del Departamento Jurídico. ¿Se reunieron ustedes tanto con los padres como también con el cuerpo docente o los encargados del establecimiento educativo? Sí, hemos tenido ya varias reuniones. La última reunión la tuvimos ayer en la mañana. En realidad, la implementación del traslado de la directora tiene que ver con una figura que se llama traslado preventivo. Cuando en una situación de conflicto, en una escuela, se aplica esta medida es porque, a ver, en primer lugar se quiere garantizar transparencia en la investigación, ¿sí? Y por eso, preventivamente y de forma transitoria, esta persona que está involucrada en esta situación, más allá de los resultados del grado de culpabilidad o de inocencia, no esté asistiendo a la escuela a cumplir sus funciones. Pero, en otro lado, en este caso puntual, tiene que ver con que advertíamos que había un quiebre en las relaciones entre la docente y la comunidad muy importante y que debíamos restablecer. Bien. También ustedes pudieron hablar con la docente, ¿no? ¿Dio algún tipo de argumento en cuanto a este tema, por ejemplo, de lenguaje inclusivo? Sí, ella plantea que es una temática que ha venido trabajando mucho, que la trabaja en algunos estudios que está cursando, ¿sí? Y que deseaba implementarla porque era una forma de visibilizar algunas situaciones. Yo quiero aclarar en esto el marco normativo que nosotros tenemos. Tenemos una ley de educación sexual integral, tenemos el programa de educación sexual integral que lo rige DOAIT dentro de la educación general de escuelas, y tenemos las actividades que se realizan en el marco de la ESI en cada una de las escuelas. En realidad, ni en la ley ni en el programa hace mención al lenguaje inclusivo. En realidad, este tema lo trabajamos mucho. Hemos tenido varias reuniones con los papás. Hemos hablado mucho, hemos dialogado, en algunas reuniones ha estado presente la señora vicedirectora. Pero bueno, como te decía recién, hemos iniciado por un lado el proceso administrativo para que se realice la investigación con absoluta transparencia y con participación de todas las partes que tienen que intervenir. Y el tema del traslado preventivo tiene que ver puntualmente con estas dos cuestiones. Con garantizar transparencia por un lado, pero por el otro lado advertíamos que el clima institucional estaba sumamente tenso, la relación estaba muy resquebrajada. Entonces, nos pareció lo mejor para tratar de que el servicio educativo se siga brindando de forma óptima. Los padres, no, a ver, no se llegó a un punto de acuerdo entre los padres, sino que los padres tenían una posición, una postura fija. Sí, los padres han planteado, como decía al inicio de la nota, su disconformidad con la utilización del lenguaje inclusivo y también con otra serie de irregularidades. Hemos receptado todas estas inquietudes, todas las denuncias y hemos realizado, bueno, las acciones correspondientes, que es llevar adelante este traslado preventivo y puntualmente iniciar la acción sumarial. En ese caso, las clases se están dictando con total normalidad, establecimiento educativo. Sí, sí, durante todos estos días no han dejado dictarse con absoluta normalidad, hoy se están dictando con absoluta normalidad también. Y bueno, la idea puntual es esta, sí, en una escuela necesitamos de docentes, de enseñanza, de celadores, pero sabemos que la función principal es la educación de los chicos. Y una escuela no puede funcionar con un clima de tensión como el que ha venido funcionando, así que bueno, aspiramos a que se ceneren un poco las aguas, a que los papás estén tranquilos. Yo aprovecho esta oportunidad que ustedes me dan para transmitirles tranquilidad. El proceso de investigación se está haciendo con absoluta transparencia, sí, y bueno, el objetivo es que se vuelva a instalar la calma en la escuela y puntualmente en esta escuela que tiene tanta trascendencia. Hoy la escuela de la Concalada es la escuela más antigua de la provincia, porque la 1002 ya no está, o sea que, la 1001, perdón, o sea que estamos en una escuela, una escuela que tiene mucha gravitación en el departamento de Junín, así que bueno, yo quiero que esto termine de la mejor forma para todos, para contener el reclamo de los papás, para resguardar el clima institucional, para dar derecho de defensa a todas las partes y para que pronto podamos ya volver a tener el clima que siempre hemos tenido en la escuela.